Dos, tres personas empezaron, llegó la policía, dispararon, alguien amenazó con una bomba, con una granada y se entregó el señor de la granada, hubo un muerto, luego quemaron un trailer o intentaron quemarlo porque no se quemó todo afortunadamente, como parte de la protesta y se detuvo a uno de los que participó en estas protestas. No sé, pero cuando se detiene a algunos dirigentes de bandas, a veces para tratar de impedir la acción de las corporaciones, pues hacen propaganda, en este caso hasta transmitieron en vivo. Y lo de los camiones que les prenden fuego tiene ese mismo propósito, sin embargo, se tiene que aplicar la ley. O sea, puede ser ruidoso, escandaloso, sensacionalista, amarillista, pero se actúa. Bueno, afortunadamente no fue tan grave, desde luego deseamos que esto no pase. Fue más un asunto de propaganda y en redes, porque fue una transmisión en vivo. Y nuestros adversarios, ya saben, se dan gusto.